Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Contreras, bienvenidos a Ganolife University. Fue una experiencia maravillosa que realmente se las recomiendo a todos que tengan la ventaja de poder venir y aprender de esta gente con tanta experiencia y se motivarán nada más de escuchar sus historias. Bienvenidos a Ganolife y espero que pronto sean parte de nuestro equipo. Thank you for, my name is Irene Contreras and I am in Ganolife University and I want to invite all of you to come and attend Ganolife, be part of Ganolife family. This is a very great experience, you meet a lot of experienced people, you meet a lot of people with great stories and if they can do it, I can do it, you can do it as well. Ganolife. 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 Gracias.